La Máquina de Pensar Con este resultado Yo supongo que también es un poco dar vuelta La pisada Que venía bastante mal Para la selección de Uruguay Amigos, estamos comenzando La Máquina de Pensar En esta semana, ustedes ya lo saben, dedicada A García Lorca Esta semana dedicada a La casa de Bernarda Alba Bueno, vamos a hacer como un paréntesis Vamos a hablar de otra cosa Hoy no vamos a hablar de García Lorca Mañana sí vamos a conversar Sobre este Gran poeta y gran dramaturgo Que justo en estos momentos está Está en la cartelera Montevideana, una de sus Mejores obras, la última La última obra que escribiera Dos meses antes de que lo Fusilaran en la España Los franquistas en 1936 La casa de Bernarda Alba Es su última obra de teatro Y en este momento se está haciendo la versión dirigida por Roberto Jones Quedan muy poquitas funciones Quedan cuatro o cinco funciones Lo decía ayer Ana Rosa, una de las Actrices Tenemos que decir que es una versión Muy, 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 muy acertada Muy decantada Donde tiene un elenco Impresionante Encabezado con Nelly Antunes Pero también está Emilia Díaz Está Cecilia Baranda Está María Mendive En fin Es un elenco De lujo Para una obra En la cual Se lucen precisamente Las interpretaciones Femeninas En esta obra Que es solo Integrada por mujeres Pero no vamos a hablar de Lorca Vamos a hablar De A un clic De la LEF A un clic De la LEF Nos subimos al mangrullo de la máquina Para escrutar el horizonte virtual A un clic De la LEF Fernando da Rosa Nos invita a buscar nexos Vínculos Y cruces Entre la cultura Las tecnologías Y la comunicación A un clic De la LEF Los amigos de la máquina Pensar Ya deben estar Extrañando Un clic De la LEF Porque este espacio Que era mensual El mes pasado no ocurrió Y el otro mes ¿Cómo le va Fernando da Rosa? Bien, bien, bien Un placer estar acá Usted se está haciendo desear No viene un par de meses Entonces Para que la gente Espera A ver ¿De qué vamos a hablar En este espacio? Bueno Hoy tenemos Un invitado especial El ingeniero Daniel Viñar Un amigo además Con el que estuvimos hace poco Participando de un foro En el Parlamento Un foro sobre software libre Organizado por La Comisión de Ciencia y Tecnología Del Parlamento Que es la que está estudiando El proyecto de ley Que se presentó Hace unos cuantos años atrás Y ahora parecería Que de nuevo Lo sacaron Del cajón Y lo están estudiando Para Para llevarlo a cámara ¿No? O sea que estamos hablando Bueno, primero Buenas tardes Daniel Viñar ¿Cómo andás? Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Daniel Viñar Ulrichsen Es ingeniero especializado En informática Y telecomunicaciones Es alguien que le interesa Que está Con el tema Del software libre Más o menos Tenemos una idea Porque Fernando Arroza Insiste Volta y media Con este concepto Que vincula Comunidades Y que vincula A personas En todo este mundo De la informática Una pregunta Primera Fernando Esto Que estás hablando Es un proyecto De ley De software libre ¿Para qué? ¿Y cuándo fue Que se inició? El proyecto Tuvo varias instancias La primera versión Se presentó En el 2004 Y era un proyecto Para formatos abiertos Y estándar En el estado Formatos Quiere decir Para simplificar La explicación Si nosotros Trabajamos con Word Estamos utilizando Un formato Que es el .doc Ese formato Es un formato Propio de una empresa Y no están Las especificaciones Libremente disponibles Para que cualquiera Pueda trabajar con él Cuando nosotros Hablamos de formato Abierto y estándar Hablamos de Un procesador De textos En este caso Que trabaja Con un formato Que está disponible Para ser implementado Por cualquier programador Todas sus especificaciones Están mantenidas Por un organismo Como por ejemplo ISO Que es un organismo Que asegura El mantenimiento De ese estándar Eso tiene una gran ventaja Y es que Pueden haber muchos programas Que trabajan Con el mismo formato De archivo De hecho Existe OpenOffice LibreOffice Hay una cantidad De programas Que trabajan Con el formato .odt Que es el formato Abierto de texto Eso se puede trasladar A todos los ámbitos Hay formatos abiertos En general Podemos conocer El .doc Que es el del formato Word De Microsoft Exacto Y la diferencia Sería que si El Estado Usa .dot Digamos No tendría que pagar Nada .odt Primero No solo que no Tiene que pagar nada Sino que el ciudadano Elige con qué software Quiere relacionarse Con el Estado Porque tiene una cantidad De software De hecho Las últimas versiones Del software De Microsoft También trabajan Con ODT O sea que no generaría Problema Y le daría la opción A los usuarios De software libre De relacionarse Con el Estado Sin tener que comprar El producto De una determinada empresa Eso a los usuarios Y al Estado También para tener Sus máquinas Obviamente Microsoft Debería Al Estado Se le abre La competencia Se le abre La competencia En el sentido Que puede trabajar Con distintos Software Distintas empresas Para trabajar Con el mismo formato Eso beneficia La competencia Beneficia La transparencia Asegura La confiabilidad La durabilidad De la información Y demás Pero para En este En el proyecto De ley Un poco para Para ir a lo Más mínimo En el proyecto En el proyecto De ley Hace que Por ejemplo Si se aprobara Esto es una pregunta El Estado A partir de Que se aprueba La ley Y se reglamenta Empieza a usar En todas sus computadoras Software libre Y ya No Digamos No sigue usando Microsoft No sigue usando Windows O deja de El proyecto Tiene tres artículos El primer artículo Tres artículos Fundamentales El cuarto Es la aplicación Y demás El primer artículo Habla de usar Formatos abiertos Y estándar En eso Nadie lo discute En este momento No hay ninguna Agencia gubernamental Ni AGESIC Ni ningún actor Relacionado con el gobierno Ni siquiera la CUTI Discute que sea Un artículo bueno Porque hoy en día Está aceptado En todo el mundo De que trabajar Con formatos abiertos Y estándar A nivel del Estado La CUTI Perdón La Cámara Uruguaya De Tecnologías De la Información Que es la que Reúne a las empresas Más importantes De software Eso es privado Eso es privado Estuvo un representante De la CUTI En el foro Después con Daniel Nos podemos extender Sobre eso en particular Yo quería aclarar Los conceptos Nada más Entonces El primer artículo Habla de los formatos Abiertos de estándar El segundo artículo Es el que dice Que el Estado Debe dar preferencia Al software libre Y en caso De que para una función Específica Por ejemplo Un software específico Que no existe Su correlación Dentro del software libre Se podría usar De forma fundamentada Software privativo O sea software Que no brinda Las cuatro libertades Del software libre Ese es el artículo Que está en discusión Que algunos actores De gobierno Y demás Han dicho Que están a favor Del software libre Pero no que se aplique Por ley La CUTI dice Más o menos lo mismo O sea es una forma De decir No queremos la ley Sin decir que están En contra del software libre Y el tercer artículo Dice que se debería utilizar Software libre En la educación Además del software Utilizado actualmente En los programas actuales Sobre este proyecto Además hubo Algunos aportes De CESOL Que es una asociación Para promover El software libre Que se ha creado Acá en Uruguay Y del OPP Que lo llevaron Al foro Esas pronteos Hubo aportes De Marcelo Branco Que es uno de los asesores De Lula Que estuvo en el foro Hubo aporte De la gente De SOLAR Que es una asociación Para el software libre De Argentina O sea que fue Un foro muy rico Bueno A mi me gustaría Que diera Daniel un poco Una cosa Antes de ir A hablar con Daniel Tenemos todo el programa Primero Lo que pensé Es aquella historia De que Lula El primer gobierno de Lula Fue de los primeros En América Latina Que implementó Desde el Estado El software libre Lo recuerdo Porque yo trabajaba En su momento En la universidad Y se había planteado Como posibilidad Para aprobar El Open Office Es muy interesante No resultó eso Pero esa sería La pregunta chica La grande Después Respondeme la de Lula Y después te voy a pedir Que recordemos A la audiencia Cuáles son Los cuatro Principios Del software libre El tema es el siguiente Lula Lo que hizo Fue Trasladarse O ir Hacia el software libre Por decretos Por decretos O por decisiones ejecutivas Más o menos Lo mismo que hizo Chávez En Venezuela Pero de una manera Mucho más inteligente Lula en Brasil Por ejemplo Es muy gracioso Porque hay un video De Lula Cuando ya El pasaje Del estado El software libre Estaba demostrando Que era un éxito Lo tengo inclusive En mi sitio web Colgado el video Donde Lula dice Cuando Marcelo Y toda esta gente Del software libre Me vino a hablar Del software libre Y demás Yo no estaba muy seguro Si estaba haciendo bien O si estaba haciendo mal Me di cuenta Que estaba haciendo bien Cuando me empezó A llamar muy seguido Bill Gates por teléfono ¿No? Eso lo dijo el presidente De Brasil Sí, sí, sí Entonces El tema es ese O sea Hay muchas formas De pasar a software libre Ahora Marcelo Que estuvo en el foro Nos dijo Ojalá Uruguay De este paso De aprobar esta ley Porque haría punta En América Latina Y los argentinos Dijeron lo mismo O sea que Los proyectos de ley Han tenido problemas En todos lados Porque hay un lobby Muy grande De la industria Del software privativo Contra estos proyectos de ley ¿No? Esa es una realidad Incontrastable Y con relación A las libertades Las libertades fundamentales Son la libertad de uso Con cualquier tipo De propósito No tenés ningún tipo De limitación Porque hay algunos Software privativos Que por ejemplo No se pueden usar En determinados países O no se pueden utilizar Con determinadas finalidades Eso está en la licencia En el caso del software libre La libertad de uso es absoluta La libertad de estudiar El software Y modificarlo Para eso es necesario Tener el código fuente La libertad de distribuir Esas modificaciones O sea que No solo lo podés copiar Sino que además Podés modificarlo Y copiar Y darlo a conocer Y dar a conocer Esas modificaciones Esas cuatro libertades Libertad de uso De modificación De copia De distribución De la copia Con las modificaciones Son las libertades esenciales Del software libre Cualquier software Que tenga esas libertades Del software libre Si falta alguna de ellas Para nosotros Es software privativo Porque te priva De una de las libertades Que deberías tener Que en definitiva Son las libertades Que hay en todos los ámbitos De la ciencia Y es la que hace Un poco la fortaleza Del software libre El poder desarrollar El hecho de que Cada uno pueda De alguna forma Modificarlo Y divulgarlo El tema Para entender todo eso Lo importante es Entender el concepto De código fuente Cuando un programador Trabaja y desarrolla Un software Trabaja en un lenguaje De programación Que generalmente Es un lenguaje Parecido al inglés Y parecido a los lenguajes Que utiliza normalmente El ser humano O sea es fácil De entender Y de comprender El programador Utiliza una sintaxis Determinada De ese lenguaje Escribe el código Que son las instrucciones Que va a realizar La computadora Y después hay un programa Que compila O un programa Que hace que se ejecuten Esas instrucciones Por parte de la máquina Que está entre medio Si a nosotros Nos entregan El software compilado Nosotros no podemos Modificar nada No podemos entender Las instrucciones No podemos generar O sea no sabemos Que instrucciones tiene Claro Ni sabemos lo que hace Es como una caja negra En cambio Cuando te dan el código fuente Tú estás en el poder De volverlo a compilar Por eso generalmente El software libre Está disponible Para todos los sistemas operativos Porque se puede compilar Para distintos procesadores Distintos sistemas operativos Entonces hubo algunas intervenciones En el foro muy interesantes Que cuando uno entiende Estos conceptos Se dan cuenta Lo erradas que están Pero bueno Ahora vamos a hablar A Daniel Viñar Que tiene ganas De saltar las gateras Para arrancar Daniel ¿Desde cuándo Estás vinculado Vos al software libre Y cómo viste Esta experiencia Digamos Te voy a hacer Una pregunta política A ver ¿Cómo la ves Desde el punto de vista De viabilidad? A ver ¿Desde cuándo estoy vinculado? Creo desde siempre Es decir El software libre En realidad El tema de la libertad Se plantea El día De que te sacan la libertad Es decir El tema de la libertad de expresión Es el día que de repente Vienen, te cierran la radio Y no tenés libertad Entonces En realidad Cuando yo empecé a estudiar O sea Tengo algunas canas Igual que mi compañero Fernando No era del todo un tema Es decir En el mundo En el ámbito universitario El software se compartía Es decir Igual que los cocineros Comparten su receta de cocina Quizás que Quizás que la mejor La mejor Imagen para entender El código fuente Es decir Si Con lo que fabricás El pollo La carne Los tomates Serían el hardware Y con lo que haces Tu cocina El software es El conocimiento Los pasos Las órdenes Que tenés que hacer Para fabricar un plato Y Lula también Daba ese ejemplo Es decir De decir Estoy contento De que esté triunfando El software libre Porque teníamos Dos elecciones O vamos a comer El plato que nos prepararon Envasado Y enlatado O nos metemos A la cocina Es más largo Pero preparamos Un plato con rico sabor Nacional O como querramos O propio Entonces Bueno El sobre es A ver Pero Los formatos abiertos Es más o menos Lo mismo Es como Si el diccionario Fuese propiedad privada Y secreta De una empresa Daniel Yo me pongo En plan antipático Esta misma pregunta Ya se le dice a Fernando Este Uno escucha hablar Toda la gente El software libre Y comprende rápidamente Digo Aparte Es un tema Que está planteado De hace Perdón Te voy a hacer Una breve interrupción Estamos transmitiendo Por web stream Es la primera vez Que lo hacemos En el programa En clic del Aleph O sea que Si quieren entrar A web stream Buscan Fedaro Y van a encontrar El video De este programa Que se está transmitiendo Ahora en directo Muy bien Estamos inaugurando Aquí la radio Televisada Gracias a Fernando De Rosa Este Nada Te decía Daniel Digo esta pregunta También seguro Que te la han hecho Es fácil Comprender El concepto De software libre En comparación O en competencia O en contraste Con el software Privativo Bueno digo lo que no El linux Versus el windows Es bastante sencillo La pregunta es ¿Por qué no todo el mundo Se va al software libre? ¿Por qué nosotros tenemos Yo tengo No migramos Directamente al linux Al software libre? Hay una serie de cosas En el ejemplo mismo De la comida Que acabas de poner También O sea Todo el mundo Debería hacer La comida Propia Pero también ahí Comemos en McDonald's Bueno ahí va Creo que es un poco Las razones pueden ser Un poquito similares A veces Es decir El cambio La libertad No es simple No sé si es indispensable Que todo el mundo Migra a software libre La libertad Tiene que ser libre Y cada uno Tiene que poder elegir Pero si Y acá volvemos A la ley Es decir Tenemos que tener Un estado Que le permita A cada uno No ser discriminado Yo pienso que además El software libre Va a ir ganando terreno Como viene ganando Muy amplio terreno Es decir En realidad Tenemos una visión Muy de lejos Y tenemos la impresión En el software De escritorio De oficina De computadoras Domina Aún En gran mayoría El software privativo Es cierto No obstante Si vemos En los servidores En el internet Siempre Hubo una inmensa mayoría De servidores Con software libre Es decir Cuando usan internet Desde siempre Atrás Están accediendo A una máquina Que tiene En 90 No 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 La mayoría De los casos Y siempre tuvo Ha subido Bajado Pero siempre fue Software libre Lo que hay detrás En los celulares Está cada vez más Si bien existieron Unos 10-20 años De los primeros celulares Con software privativo Del mismo constructor Más ligado A las telecomunicaciones Hoy en día Lo que se está viendo Es el Android Hubo un proyecto Symbian Que más o menos Está Pero E incluso Microsoft Está abriendo Su software Para su sistema operativo Para celular Porque es la única manera De poder competir Es permitirle a otros Que vengan a contribuir Y que el mismo Fortalece Fortalece el programa Exactamente Y el tercer El tercer campo Es lo que se llama La informática embarcada Es decir Todo lo que es Hoy en día En una puerta En cualquier aparato electrónico Hoy hay software Antes se hacía Solo una electrónica Hoy se hace Primero programando Una cantidad Haciendo una cantidad De cosas lógicas Y al final Solo Se pone Adentro De un bicho electrónico Un router Un punto No sé Una antena Del plan Seibal Un coche Hoy en día Un cajero automático Ahí adentro También Hoy en día Hay cada vez más Software libre No sabría dar cifras Y decir que es mayoritario Pero se está Entendiendo Hay ejemplos concretos Por ejemplo La Wikipedia Funciona 100% En base a software libre Los software libre Están en Ubuntu Y Jimmy Wallis Es un partidario De software libre Utilizan En toda la organización Utilizan software libre Google Se fundó Y existió Y es una de las principales Empresas de informática Que había en este momento En el mundo Gracias a que existía Software libre Porque los dos estudiantes Haber asistido Los dos estudiantes De Stanford Que desarrollaron Google Lo hicieron En base a Linux Y después se convirtió En una gran empresa De hardware Y una gran empresa De software Y se da el caso De que no liberan Porque la licencia No lo obliga Si uno no libera El software A entregar el código fuente Entonces Eso llevó también A una modificación De la licencia GPL Para hacer que Cuando se está brindando Servicio a través de internet Haya que liberar el código En fin Hay toda una movida Y es dinámica En esto del software libre Pero nosotros tenemos Empresas uruguayas Que trabajan con software libre Y venden servicios al exterior Tener FEN Office Por ejemplo Que es un buen ejemplo Es una empresa uruguaya Que trabaja con Con software libre Trabajan con Brindando a distancia Un servicio similar Al del Office Cobran por una mensualidad Por darte el servicio Y hay empresas Inclusive la CUTIS Cliente de FEN Office Hay empresas De todo tipo En nuestro país Que trabajan Incluso empresas del exterior Hay otro ejemplo Que es J-Post Es una empresa uruguaya Que desarrolló El software Para hacer El tráfico En los bancos Con las tarjetas de crédito Que se está utilizando En este momento En 70 países Y fue desarrollado Acá en Uruguay El desarrollador principal Está acá en Uruguay Y cuál es el modelo De negocio Bueno Brindar servicios No te cobran la licencia Te cobran los servicios Muy bien Después de la pausa Si te parece Volvemos aquí Con la máquina de pensar Estamos conversando Sobre el software libre Con el ingeniero Daniel Viñal Y con Fernando Da Rosa Aquí en un En un clip De la LEF En el aire De Radio Uruguay La máquina De pensar Estoy conversando Con Fernando Da Rosa Y con Daniel Viñal Ingeniero Este especializado En informática Y telecomunicaciones Estamos conversando Sobre el software libre Sobre este reciente Foro realizado En el parlamento Eso fue el inicio Por esta Posibilidad De que haya Un No De que haya Una ley Sobre el software libre Para que A ver si lo entendí bien Para que el estado Uruguayo Maneje Primordialmente O preferencialmente En sus Equipos informáticos Este El software libre Obviamente esto Debe tener después En aplicaciones Muy específicas Yo pensaba Yo que se Vos que Fernando Estás en el hospital De clínica Si alguien tiene No sé Un equipo De estos Súper sofisticado Y viene con Un software Especial Para eso Obviamente Ahí el estado No va a decir No, no Que se haga Primero software libre Eso es obvio Que se cae maduro La ley dice Que en el caso De que no exista Una opción De software libre Se podrá usar Software privativo Fundamentando la razón O sea O sea que no estamos Si, si, si Que en ese caso Ha sido algo Fundamentalista Que diga No, todo software libre No importa lo que se pierda No Pero incluso en ese caso Creo que es importante Que se le dé preferencia Porque también hay casos De aparatos tecnológicos De último nivel Que están yendo Hacia sostor libre Recientemente Hay el caso De una mujer militante Sostor libre Que pidió Que el sostor De un marcapaso Que le estaban poniendo Sea sostor libre Y lo logró Y de cierta manera Y hay, por ejemplo Hay cantidad de investigaciones En las cuales De repente Cuando se hace Una investigación Cestífica Por la mitad Se usa un sostor privativo Una cosa fundamental En la investigación Es de poder reproducir O refutar El resultado Que se hizo Entonces, ¿cómo lo haces Si es sostor privativo? Y no sé Es decir, no solo Es una cosa teórica Es que concretamente Se ha dado Se da, por ejemplo Hay un equipo En el que participa El Uruguay La Facultad de Ingeniería De procesamiento De imágenes En el cual Están haciendo Una revista En la que solo Se publican papers De los cuales El algoritmo De procesamiento De datos Para hacer Ese procesamiento De datos Tiene que estar Y tiene que haber Una implementación En línea Y claramente Da otros resultados Es decir, se llega A otra investigación Que es la que dice Ah, se hizo Una transformada De Fourier Y el software Que lo hace Lo hace Es la, digamos Eso me parece claro Es el fortalecimiento Que tiene Y por eso Fernando planteaba El tema De la Wikipedia Que está hecha Por muchísima gente Y es abierta Se va generando Y va creciendo En comparación Digo yo Porque ahora Ya es un ejemplo viejo Con la enciclopedia En carta Que tenía Windows Que en su momento Toda la teníamos Y eso ya dejó De hacerse Porque se fue superando Es decir Wikipedia En estos 10 años O más Era imposible Que compitieran En carta Con miles y miles De wikipeditas Y sobre todo Cobrando Más aún Digo La encarta No fue más Que una pequeña Enciclopedita Familiar Hoy Han habido Estudios científicos Como cual Hoy la wikipedia Es más precisa Científicamente Que la británica La enciclopédica Británica Que hasta entonces Era la referencia Enciclopédica Entonces Y hay Y hay procesos Para hacer eso Es decir Toman al azar Tantos artículos Yo referí Al estudio De la revista Nature Exactamente La revista Nature Hice un estudio Le entregó Artículos de la wikipedia Y de la británica 50 expertos Si bien encontraron Que tenía un poco Más de errores La diferencia Era mínima En cuanto a un poco Más de errores De la wikipedia En inglés Tenía 124 errores En esos 50 artículos La británica Y 160 La wikipedia En inglés Con la diferencia De que tenía El doble de texto Para la misma cantidad De artículos O sea que los errores Por cantidad de texto Eran menores En la wikipedia Eso causó un revuelo Inclusive una protesta De la enciclopedia británica La revista Nature Se afirmó En su postura Porque estaban Los 50 expertos Que habían sido Tomados como referentes Y se mantuvo En sus 13 Y hoy en día La británica Reconoce Que la enciclopedia Que la wikipedia Es una fuente valiosa Por supuesto Que tiene Los problemas propios De una enciclopedia Que cualquiera puede editar Y que se va Se va formando Digamos Públicamente Muchas veces Ha pasado que programas De radio Y te lo digo con propiedad Porque ha pasado En varios países Inclusive un caso En Uruguay Programas de radio Que salieron diciendo Miren que error Garrafal Que hay en la wikipedia En este artículo Y lo dijeron Tres minutos después De que el error Se había incluido En la wikipedia Y estudiamos Cuál era la ip Y la ip Era la ip De la radio O sea que la radio Había entrado En la wikipedia Había puesto Ese disparate Para generar Una noticia Para después Transmitir Claro Pero la misma Comunidad Wikipedia Tiene Mecanismos internos Para ir bloqueando Algunas páginas Que pueden ser Problemáticas Es decir Justamente Se va mejorando El proceso De edición De la wikipedia Que es permanente Y no como el de una edición Y esa es un poco La filosofía Del software libre Se va a otro plano Es un software Que mucha gente Como está el código Fuente disponible Lo ve Lo modifica Y lo mejora Y además puede sacar Derivaciones Fijate lo que pasó Con open office Tú contabas Que habías tenido Una experiencia fea Con open office Tal vez fue que En los inicios Sí, sí Voy a contar La verdad Me parece interesante Para pensar ahora En el estado Para pensar En el proyecto De ley Para pensar En las posibles Resistencias Porque esto Es lo que yo te decía Daniel Y fuera de micrófono Si esto fuera Lineal El argumento Y fuera Casi unilateral Podríamos decir El software es libre Entonces debería Todo el mundo Usar software libre Porque en realidad Tiene todas las Todas las virtudes Y casi ningún defecto Digamos Virtudes Desde el punto de vista Democráticas Políticas Desde el punto de vista Culturales Desde el punto de vista Enriquecer Culturalmente Y generar Mayor conocimiento A mí me pasó Pero eso claro Fue en el año 98 Me acuerdo En que se quiso hacer En la universidad En algunos sectores Muy elegidos Digamos La idea de empezar A pelotear El open office Porque la idea era Este Ponerlo Todavía estaba vigente Entonces Pero claro Se seleccionó Un par de oficinas Que estaban En determinados sectores Cerca de decanatos Cerca de secretarías Cosas así Y Digamos Tiraron el tema Del open office Tiraron Porque a mí me tocó Empezar a trabajar Un trabajo que yo estaba Haciendo con Word Empezar con open office Ahí Lo primero Lo primero que me di cuenta Que es impresionante Es Cómo La mente humana Nosotros Como humanos Estamos configurados De acuerdo A las instrucciones Que trae por ejemplo El Word Entonces Cuando te ponen Otro Otro sistema Otra forma De Otras Con otras instrucciones Y cómo querés configurar La cabeza De nuestros hijos Y nietos Por eso Hay una configuración Mental Que Estamos hablando Por ejemplo En el caso de Word O de cualquier Tema informático Que es un medio Siempre es un medio Es un instrumento Uno quiere un martillo Y bueno No está pensando En el martillo Que tenga Uno quiere martillos Para clavar Un clavo Digamos Si alguien viene Y te cambia el martillo Por otro Que es más aerodinámico Y te pegás en el dedo Enseguida Y decís No Yo prefiero El martillo anterior Es decir Hay una configuración ¿Te parecería normal Que la UTUS En clase de martillo Marca X? No, no Está claro Está claro Que a nivel informático Se ha desarrollado La informática Digamos En parte así Entonces Este Viendo En perspectiva Primero estábamos hablando Del Open Office Del año 98 Yo ahora estuve No tiene nada que ver Con la hora No tiene absolutamente Nada que ver Era mucho más cuadrado Y más complicado Y la otra cosa es que Y esto tiene que ver Con la configuración mental Nos lanzaron como una prueba Sin darnos ningún curso Ni nada previo Entonces En el sentido En el sentido de que Vos te largas Y Como es un martillo O lo que fuere Estás trabajando Al tercer tropiezo Agarrás y decís Bueno vuelvo al otro Porque lo hago rápido Claro Pero es que ese es el tema Es un tema de ¿Cómo te puedo decir? Si vos Partís de la base De que la persona Aprende a manejar Y se enseña A manejar un procesador De textos Y no Word La persona puede usar Word Puede usar OpenOffice Puede usar LibreOffice O puede usar KOffice O puede usar cualquier O AVI Word O cualquier otro procesador De textos que se le ocurra Eso es lo que nosotros Tenemos que tener en cuenta En el sistema educativo El sistema educativo Es como si tú dijeras Bueno Bárbaro Nosotros tenemos Una academia de choferes O en la escuela de choferes O en el examen de choferes De Uruguay Se enseña Únicamente con coches Este Automáticos Era lo que se pensaba hacer En Chile Claro Se pensaba hacer La libreta de manejar En internet Programa puesto Por Microsoft Por eso Entonces coches automáticos Imagínate tú Entonces Tú aprendes a manejar Con un coche automático Y nunca podríamos Importar coches Con cambio Sincrónico Porque todos son Coches automáticos Que son más fáciles de manejar Y son más caros Muchísimos más caros Entonces Ese tipo de cosas No tiene sentido O sea Lo que Nosotros tuvimos durante años Un sistema educativo Que en el programa Decía Excel, PowerPoint y Word Exacto Que eran marcas de una empresa Sí, sí, sí Eso ahora por suerte Quedó de lado Ya en los liceos Se está utilizando Ubuntu Y se está enseñando Esto que queremos decir O que yo quiero decir Digamos Es este Los operadores en la radio Aquí la gente que trabaja en radio Tiene que usar Para este Determinados programas Para audio ¿No? Este Y en general Se eligen Elijo uno Elijo uno Elijo otro Este es bueno para esto Y no hay uno No está Digamos la cabeza De la gente que trabaja en audio Acá no está configurada De hecho Ocurre con otros programas Digo Para bajar Para bajar Hay radios que funcionan Software privativos Que según ellos Era más fácil Más rápido Y demás Era cuestión de aprender A usar los botones Aprender a usar los menús Y empezar a trabajar de nuevo Pero lo que se podía hacer Pegando audio Era exactamente lo mismo Y entonces ahí vamos A lo que se ve A la configuración Digamos De los trabajadores De la mente De las personas Que trabajan De los usuarios De los usuarios informáticos Entonces En este proyecto Digamos Que es Que la idea sería Desde arriba El Estado Empieza A ¿No? A derramar El software libre En sus En sus Reparticiones Eso va a generar Puede generar Choques Mira A mí me parece Que si el primer punto Tú me preguntabas Antes Si ¿Por qué no todos usamos Si es tan bueno Usamos? Exacto Quizás que Los que somos Defensores del software libre Somos apasionados Y pensamos que es bueno Pero efectivamente En término concreto También tiene problemas Y No todo software libre Es perfectamente maduro Creo que Decir que es mejor Es mejor en el principio A futuro Y en su metodología De vez en cuando También puede no funcionar Y sobre todo La situación es que El que es dominante En un dominio Tiene poder Y tiene capacidad De influir Creo que lo primero Que exige Y que reivindica La comunidad De software libre Y los usuarios Es no discriminación Es decir Tenemos Entonces Hoy es día Genial Porque nos vienen A decir A través de Que se necesita Neutralidad tecnológica Los que practicaron Los que practicaron 30 años De discriminación Tecnológica Violenta Y realmente Deslegal Y gruesa Y gruesa Y cuando digo Violenta También a veces En cosas concretas O monetarias Y hoy en día Nos hablan De neutralidad Tecnológica Es decir El tema Por ejemplo Que vos decís Del OpenOffice La dificultad De leerlo ¿Por qué Duró más de 10 años En aceptar De leer OpenOffice Porque tenía El dominio Porque decía Y hace 10 años Decía ¿Pero para qué Necesitan hacer Un formato abierto Si todo el mundo Es a .doc Y hoy en día Dicen Ah que bueno Ahora Si en realidad Está bien Hacer formatos abiertos Y estándares Pero Ese que hicieron No me gusta Mejor este Y te ponen Una cosa De más de 6 mil Páginas De especificaciones Que no funcionan Otra batalla Que hubo La batalla Del OpenXML A la que se refiere Ahí va Saltó Saltó un director De la ISO Por la mitad No me acuerdo De decir Entonces Por decir El primer punto Quizás que Más allá De qué consecuencias Tenga concreta En el Estado Es al menos Un signo Que el Estado El representante De los ciudadanos Y que elegimos Tiene una tendencia De marcar un rumbo Para Para en primer lugar Que no haya discriminación Y permitirle A su gente Que está laburando Concreto En informática Poder compartir Por ejemplo Hace No tanto Me contaban Conozco menos asunto Pero que había Una voluntad De que Un ministerio O una entidad pública No le pueda dar A otro un software Que eso esté prohibido Por ley Que se lo tenga Que volver a comprar A la misma empresa Un proyecto de decreto Que finalmente no prosperó Bueno Que no prosperó Fue reconocido Por la CUTE Además Fue reconocido Que había Y hoy dicen Que era un error Pero Si Bueno Ese ejemplo Que pones vos Va por otro lado De la resistencia Yo digo A este proyecto Por eso digo Estaba viendo Las resistencias Por un lado Mentales De configuración mental De los usuarios Que eso va a ocurrir Y estamos En un momento En el Estado En este momento De este gobierno Que se le critica La gestión Hay problemas De gestión De eficiencia O sea La pregunta Eso se los dejo Para la próxima Para el próximo bloque Si esto va a mejorar O va a empeorar O va O al principio Puede ser peor Para que se pueda ser mejor O puede ser neutra Un dato Tenemos 30 personas Conectadas por Ustream 30 o 38 Luego acá 38 Ajá Bueno Muy bien Si van a Ustream Ustream Se escribe www.ustream.tv Van a Fedaro Buscan el usuario Fedaro Nos van a ver Acá los tres Conversando Y discutiendo Sobre el software libre En Uruguay Yo siempre me acuerdo De un amigo mío Que es informático Y es apasionado De el software libre Hablamos mucho Por el tema Sobre todo Del futuro del libro Y el tema de la música Entonces Conversamos ampliamente Digo Él tiene una visión Muy amplia Y yo Maliciosamente Terminaba siempre Las charlas Y digo Bueno muy bien Después Todo esto que me dijiste Que tuvimos tres horas Aparte Son charlas de dos Tres horas Tu mujer ¿Qué software tiene? Yo no tengo mujer No, no Pero le decía yo A este amigo A este amigo Entonces mi amigo Dice Bueno todavía no se pasó A mí O sea Él hablaba tres horas Pero la mujer Todavía no se pasó Después de la pausa Eso demuestra Que le daba libertad A su mujer Es un buen índice Sí O Casarrero Cuchillo de Pablo Después de la pausa Continuamos aquí Conversando con Daniel Viñal Y con Fernando Da Rosa En este espacio De la máquina de pensar Que se llama A un clic de la red Si querés volver a escuchar Charlas, entrevistas O columnas Ingresá a Piensamaquina.blogspot.com Y bienvenido Al corazón de las palabras ¡Gracias! 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 No hay leyes a nivel nacional Hay leyes a nivel provincial En el caso de Argentina Hay alguna ley a nivel provincial Pero no nacional Sería la primera ley A nivel de país Si ha habido decretos Que han tenido Una fuerza tremenda Creo que el más fuerte De todos fue el de Chávez En Venezuela Que decretó Que en 180 días Todo el Estado Tenía que cambiar A su lugar libre Lo cual generó Una cantidad de problemas Pero Marcó un signo claro Y se empezó a migrar Y se migró En muchos planos Y creo que el ejemplo Más exitoso Ha sido el de Lula Perdón Hay una sí La de Bolivia La última ley De telecomunicaciones En Bolivia La última ley De telecomunicaciones Dice que el Estado Le dará preferencias A su autor libre Más o menos Está dentro de una ley No es una ley específica Para eso Pero lo dice en la ley Y después tenemos Ecuador También Ecuador que tiene Un decreto presidencial Decreto presidencial Correcto Porque aquí estamos hablando Entonces que estamos Pero no es solo América Latina Mirá que hay ejemplos En Europa En La Rioja En Extremadura Pero de leyes Decimos en otros lados De legislación No de leyes Sino de decretos O decisiones De provincias En el caso de Múnich La ciudad de Múnich Por ejemplo Y el proceso de Múnich Es muy interesante Porque la ciudad de Múnich En determinado momento Decidió pasar a software libre Y a raíz de esa decisión Se presentaron en la licitación Suce Por un lado Que es una de las distribuciones De Linux Desarrollada en Alemania Y Microsoft Y en primera instancia Estaban en precios similares En la migración De toda la municipalidad A una nueva versión De Windows O a Suce Y les dieron otra instancia Y Microsoft Bajó a la mitad Y entonces Le salía más caro Pasar a software libre Con Suce Entonces La municipalidad Decidió Pagar más Pero liberarse Una vez por todas Del pago de licencias Porque el razonamiento fue Si nos pueden bajar a la mitad Quiere decir que Durante todos estos años Sí, sí, sí Claro, claro Y eso motivó Un viaje de Steve Ballmer A Alemania ¿Quién es Steve Ballmer? Steve Ballmer es el actual Gerente CEO de Microsoft El segundo Después de Bill Gates Bill Gates ya dejó De trabajar Digamos En el negocio Y bueno Y Múnich Hace unos cuantos años Ya emigró a software libre Y están felices De haber migrado Y fue muy interesante Además Porque en determinado momento Cuando nosotros Presentamos la segunda versión Del proyecto de ley En el 2006 Que era Software libre Y formatos abiertos Se nos dijo Por parte de algunos Operadores de Microsoft En Uruguay Que Múnich Estaba pensando Volver a Microsoft Porque les había ido mal Con la migración Lo cual a mí me preocupó Mucho Y llamé a George Greve Que es el presidente En aquel momento Era el presidente De la Free Software Fundation Europa Y me dijo Eso es un disparate Acabo de hablar Con la gente de Múnich Y están felices Y hoy en día Siguen felices Con su migración Y inclusive sacaron Algunos artículos Con los millones de euros Que se han ahorrado Porque claro Al principio Les salió más caro Pero con el tiempo No tuvieron que pagar Actualizaciones Sí, 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 sí Está claro Que desde el punto de vista Económico O cultural No es solo económico Lo más importante No es lo económico Otra cosa interesante Es que se produce Una apropiación tecnológica Por parte de los técnicos Del país Porque si vos tenés Una distribución de Linux Desarrollada en el país Que es mantenida Por técnicos del país Tiene que ver Con la soberanía Con la posibilidad De utilizar una tecnología Que tú mismo manejás Que tú mismo desarrollás Y que tú mismo podés modificar Y eso es muy importante Para un Estado Lo que pasa es que aquí Con esta ley Se está, digamos Cambiando determinados Procedimientos económicos Porque el Estado Que compra Que compra Determinados productos Ahora No En un futuro No los compraría O los compraría menos Digamos Los compraría Diferentemente Claro Es decir Todo el mundo paga desarrollo Simplemente Dónde pones el por qué cobrar Hacer software libre No es no cobrar Hacer software libre Es simplemente decidir Que no cobras Por un secreto Sobre el conocimiento Que estás poniendo Dentro de algo Cobras por tu servicio Cobras más por buen servicio Cobras menos Si tuviste errores Por ejemplo Si se te Puede ser Puedes dar una garantía Y decir A ver Usted está atendiendo Un call center Del Estado Si usted no recibe Durante una hora Tantas llamadas Yo le voy a devolver Tanta plata O no me va a pagar No sé Pueden averril Si hay que pagarle Digamos A los que trabajan La diferencia Es que Digamos Se decide Que la empresa Que presta servicios De informática De desarrollo Mantenimiento Y operaciones De sistema De información No cobra No tiene un rédito Especial Por tener un secreto Que queda metido Adentro De lo que hace Con nuestra información Pero va a seguir Cobrando Obviamente Hay trabajadores Informáticos Que tienen que Solucionar Pero además Si vos miras Hay un estudio De la Unión Europea De 2006 Que muestra Hay un campo Que es un cuadro Que es muy interesante Que dice Si vos tomas La gente que trabaja En el mundo El sector De la informática Menos del 15% Son directamente Empleados De empresas Que venden Software Empaquetado Como productos El 85% Restante Hace mil otras cosas Trabaja en un banco Trabaja en una industria Trabaja por un estado Opera servicios Integra Enchufa Hace desarrollos específicos Hace una cantidad de cosas Entonces Si por artes De magia O de ley O de lo que sea Prohibiéramos De un día para el otro El software libre Solo Digamos Solo pondríamos En peligro O en dificultad 15% De nuestro sector No es cierto Que estaríamos poniendo En peligro El sector Lo que además No se va a hacer Digo Eso va a ser Muy progresivo De todas maneras Como dice la ley Estamos hablando Entonces En un campo De experimentación Justo también En un rubro Que cambia Digo Cambia muchísimo Va cambiando muchísimo Y entonces Legislar En cuestiones Que cambian muchísimo También tiene sus Sus No, no Porque lo que cambia Lo que cambia Es O sea Hay un desarrollo Tecnológico Pero el paradigma Libre privativo No cambia Eso se mantiene Es el mismo Desde hace Desde hace 30 años Se publicó La primera definición De las Las reglas Eventualmente Por ejemplo Citaba la Cuti Que el hecho De pasar a software Como servicio Sin duda Cambia las cosas Y lo decía Fernando La GPL Que es la licencia La manera de ejercer El derecho de autor Para hacer software Y usarlo Para liberar su software Y garantizar Que nadie lo privatice Eso es la GPL Se cambió A la versión 3 Cuando empezó Va a ver El negocio El sector económico De software Como servicio Porque es decir Vos podes hacer Agarrar software libre Y darle servicio A un millón de personas Pero ahí también Si no modificaste Si no publicaste Tus modificaciones Le está generando La misma dependencia Y ahí está La licencia Fero GPL Que abrió una puerta Y de hecho Hay empresas uruguayas Que están haciendo negocios Como J.Post Con esa licencia La última pregunta Porque se nos termina El programa Esto obviamente Da para mil Mil preguntas más Pero digo Este Esto Esta ley De aprobarse Significaría Un cambio importante Para El funcionamiento Del estado uruguayo Y para el desarrollo Del software Por lo menos O un cambio importante Un cambio ¿No? Yo creo que ¿Qué pasa con la migración? Porque digo Tiene Hay Está planteado Esto que planteaste vos Porque digo Obviamente La migración Es un tema Que hay que estudiar Muy bien Y hay que Y hay que ir haciéndola En forma escalonada Y con muchísimo cuidado ¿Qué sería la migración? La migración Es pasar del software privativo Al software libre O sea El software que está ahora Que lo están usando Primero Habría que empezar A usar formatos abiertos Y estándar Pasar toda la información A formatos abiertos Y estándar Para poder trabajar Con cualquier software Pienso yo ¿No? Sería lo lógico Y en paralelo Ir cambiando En los aspectos Menos críticos A software libre Y después ir cambiando Los aspectos más críticos Una propuesta Que hizo Richard Stalman Cuando estuvo hablando Con la comisión Porque vino Uruguay Habló con la comisión Que está estudiando Este proyecto de ley Fue que las excepciones Se hicieran En el caso De que hubiera un software Que no se pudiera cambiar Por libre Pero se revisaran Cada dos años O sea que Nosotros estamos planteando Que se incorpore Eso al proyecto de ley Para que En el caso De que haya una excepción A los dos años Haya que volver a justificar Si no apareció Un software libre Porque pasa El software libre Se está desarrollando Muy bien Muy rápido Y con mucha fuerza Cada vez hay más paquetes Y cada vez En áreas Por ejemplo Donde antes no había opciones libres Hoy en día hay Entonces que se revise Cada dos años Porque aquí digo El tema informático El tema es que puede ser Muy crítico En algunas partes Sensibles Yo estoy pensando No lo mismo El funcionamiento De una oficina En una facultad De la universidad A el banco central En determinado momento Digamos O la bolsa Pero tenés por ejemplo El banco de Brasil Que cambió software libre Migró software libre El banco francés en Argentina Que migró software libre Con mucho éxito Y están usando OpenOffice O sea hay ejemplos Más bien sería al revés Es decir para cosas críticas Hay que usar software libre Y saber qué pasa Al menos porque no es que ande mejor Es que sabemos verdaderamente Medir el riesgo ¿Sabes que software utiliza El banco república En sus sectores más críticos En este momento? O pensó Laris Que es software libre Que no lo eran Pero lo es Bueno está Entonces está planteado Esto obviamente Es un inicio Hubo un foro Por lo que yo entendí Les entendí En el parlamento Aparentemente No lo hablamos políticamente Pero me decían Que hay posibilidades De que esta ley Se aprueben Ojalá Porque digo Estamos hablando Aparte de un proyecto Que ha sido trabajado Ya va en su segunda versión Desde el 2004 Hasta el 2012 Sobre todo Para que los actores Vayan haciéndose la idea De que puede ocurrir ¿No? Sí También hay algunas oposiciones Entre entidades Es decir El presidente de la GESIC Y el presidente del Plan Ceibal Se pronunciaron contra Y no vinieron al foro Lo que es una lástima Si lo que me decía Fernando Es que en realidad Ellos estaban a favor Del software libre Pero no de que hubiera Se fuera por ley Digamos Ese sería Digamos Hay que ver su argumentario Pero hablan por ejemplo Diferencia La tecnología es la misma Como decíamos No es una diferencia tecnológica Esta ley Es una diferencia de libertades Pide libertad Y pide que no se genere dependencia No tal tecnología u otra El mismo software Es software Puede ser libre O privativo Y el programador Que programa en C Programa en C Y lo libera Como libro Como privativo De acuerdo a la empresa Donde esté trabajando O a lo que él quiera hacer El programador En PHP En Java Java justamente Una de las De las características Que tiene Es que dice Programa en una vez Y córrelo En cualquier sistema operativo O sea que no es Que existan programadores Para software libre Programadores para software privativo Que sean tecnologías diferentes La tecnología es la misma La diferencia es Como se licencia Esa tecnología Bueno Esperemos que Este Este Ejemplo de experimentación social Digamos El Uruguay Hace poco estaba con Gerardo Caetano En su momento tuvo Un ejemplo De campo de experimentación social En todo el país Que fue el primer ballista En el siglo XX Y bueno Esperemos que Esto de alguna forma Refleje Esa experimentación Que supimos En su momento Experimentar Y ahora estamos Experimentando nosotros También Transmitiendo por primera vez Por Ustream Y lo vamos a hacer En los próximos programas Vamos a tratar De ir mejorando Tenemos un problema De ancho de banda Por eso a veces se corta Pero vamos a tratar De ir mejorando La transmisión Por internet Con una palabra De conclusión La verdadera razón De hacer software libre Es que es mucho más divertido La gente es mucho más feliz En libertad La pasa bien Me preguntaban ¿No hay software ilegal? No hay concepto De software ilegal Es decir ¿Por qué? Yo no sé si hoy en día Va a ser mucho mejor gestión Pero a término Estoy seguro Que los funcionarios Que hacen software Van a ser mucho más felices Pueden compartir Pueden salir No de esa cosa Complicada De reglas Es una Soft revolution Muy interesante Muy bien Amigos Gracias por estar aquí Se termina la máquina de pensar